Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Como veis, cambiamos de estudio, podemos decir. Estamos delante del campo del mejor equipo del mundo, el campo más antiguo de España. Vamos a hablar de lo que pasa actualmente en la Unión Europea con el tema de los presupuestos fallidos de Italia. Bueno, pues sabéis que en Italia la situación es de controvertida porque está gobernado por un gobierno, valga redundancia, débil, en el que cohabitan la extrema izquierda y la extrema derecha y en el que no se hicieron los deberes necesarios para cumplir los objetivos de la Unión Europea. El déficit presupuestario está en torno al 2,4%, bastante similar al de España. Sí que es verdad que la deuda pública se dispara muy por encima de ese 60% del PIB que se supone que tiene que estar para cumplir los objetivos de la Unión Europea. Están en torno al 131% y España estamos en torno al 98%. Bueno, ¿qué puede suponer? Pues aparte de que puede significar que haya que cambiar los paradigmas para analizar y para estudiar lo que es la Unión Europea, pues puede significar una caída de los bolsos a nivel local, cuando se habla a nivel local me refiero a la Unión Europea, y unas controversias muy difíciles de asumir por los mercados actuales. Bueno, el gobierno de España tiene unos presupuestos también que no están aprobados, que fueron a Bruselas, que Bruselas parece que dio su para bien, pero la situación que tiene España no dista mucho de ser la que tiene Italia, recordar que Italia ya es la tercer potencia europea, y también recordar lo que pasó hace pocos años en Grecia, el sablazo que se metió por no cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea, ese recorte que tuvo que ser mucho más grande, mucho más fuerte que el que primero se pretendía, y esto nos hace pensar que, bueno, parece que estamos con les manes a taes, estamos con la conciencia aquí en España un poquitín saturada, y que hay una serie de preceptos y de definiciones que la Unión Europea, a través de Bruselas, a través del Banco Central Europeo, obliga a los países que, como sabéis, no tienen una autonomía presupuestaria, ni una autonomía, digamos, total a la hora de definir sus objetivos nacionales. La situación es complicada, ahora Italia, dentro de posiblemente finales de año para España, sobre todo porque no sabemos qué puede ocurrir con estos presupuestos, que sí que es verdad que son una especie de remiendo en el que hay un montón de colores, de alfileres de colores o de hilos de colores que intenten, de alguna manera, sostener para mantener, bueno, pues, una situación bastante precaria que la que tenemos. Como siempre, gracias por vuestra referencia con el molinón a nuestra espalda, me despido hasta otra ocasión, un abrazo y cuando queráis, aquí estamos.